¡Vamos! ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos, te vas, chupre! Yo lo puedo decir en cualquier momento Debes estar muy atento Paglarás siempre tan contento Y ven para las bellas Yo me quedo solo un poco El que llegue a ganar Felicita a todo el mundo Este juego se ha acabado Yo me quedo solo un poco El que llegue a ganar Felicita a todo el mundo Quien se quede congelado ¡Chau, chau, 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 chau!